Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día hoy celebramos a la Virgen de Nuestra Señora de Coromoto. Nuestra Señora de Coromoto es la patrona de Venezuela. Es venerada tanto en la ciudad de Guanare, donde apareció hace aproximadamente 350 años, como en todo el país. Cuando la ciudad de Guanare fue fundada en 1591, los indígenas que habitaban en la región, los cospes, huyeron hacia la selva en el norte de la ciudad. Esto dificultaba la evangelización que la iglesia católica había emprendido. Un día de 1652, el cacique Coromoto y su mujer atravesaban una corriente de agua y vieron una señora de extraordinaria belleza que les dijo en su idioma, Vayan a casa de los blancos y pídanle que les eche el agua en la cabeza para poder ir al cielo. Casualmente, un español llamado Juan Sánchez pasó por ahí y el cacique Coromoto les relató lo sucedido. Juan Sánchez, entonces, le pidió que se alistara con la tribu, que él pasaría dentro de ocho días a fin de enseñarles todo lo necesario para echarles el agua. En efecto, cuando regresó, los indígenas marcharon con él a un ángulo formado entre los ríos Guanaguanare y Tucupido, donde les repartieron tierras e iniciaron la catequización a fin de prepararlos para el bautizo. Varios de los indios recibieron el bautismo, no así el cacique quien echaba de menos la selva donde él mandaba y no tenía que obedecer. Esto lo hizo preparar su oída. Sin embargo, el sábado 8 de septiembre de 1652, la Virgen vuelve a aparecer en el mohío en presencia de Coromoto, su mujer, su cuñada Isabel y un sobrino de ésta. Es la única vez que la Santa Virgen aparece a una familia. El cacique toma la flecha y apunta para matarla. Como la Virgen María se le acercó, Coromoto tira la flecha e intenta empujarla, pero ella desaparece, dejándole en la mano un pequeño pergamino con su imagen. El niño corrió a avisarle a Juan Sánchez, quien con dos de sus compañeros fueron al sitio de la aparición y recogieron la preciosa reliquia. Dieron parte a las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes, a pesar de no creerlo, resolvieron llevar el pergamino a la iglesia de Guanare en 1654, donde permaneció en un relicario hasta 1987, cuando fue incrustada en el pedestal de la imagen de madera que está hoy en día en el templo. El primero de mayo del año 1942 fue declarada patrona de Venezuela por el Episcopado Nacional de ese país. El 7 de octubre de 1944, el Papa Pío XII la declaró celeste y principal patrona de toda la República de Venezuela. Su coronación canónica se celebró en 1952. El Santuario Nacional a la Virgen de Coromoto fue declarado basílica por Pío XII el 24 de mayo del año 1949. Otros santos del día de hoy incluyen a San Pafnucio de Egipto, San Elías Espeleota, San Leudino de Tull, San Sacerdote de León, Beato Buenaventura de Barcelona y el Beato José María Segura Benadez. Señor, hoy te pedimos por todos nosotros, y a ti, Virgen de Coromoto, te rogamos en especial tu intercesión por tu pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles que están viviendo nuestros hermanos. Virgen de Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video.